Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Seguramente habrán visto como algunos programas, más que nada juegos, se les hace ingeniería inversa para conseguir un código fuente y a partir de ahí, modificarlo o recompilarlo para otros sistemas en los que originalmente no estaba disponible. En esta ocasión voy a hablar acerca de la ingeniería inversa. O sea, que si para compilar un programa pasamos de código fuente a código máquina, en ingeniería inversa o de compilación se intenta pasar de código máquina a código fuente. Así que sin más que decir, comencemos. Primero, como ya dije en la introducción, la ingeniería inversa de software es el proceso de analizar un programa ejecutable para comprender su estructura, funcionamiento y comportamiento sin acceso a su código fuente original, o sea, software de código cerrado. De manera resumida, el software de código abierto es el que su código fuente te lo proporciona el mismo autor del programa. Evidentemente, ya con el código fuente, no tiene mucho sentido hacer ingeniería inversa. Continuando, este proceso es utilizado en diversos contextos, como la seguridad informática, el análisis de malware y la compatibilidad de software. Sin embargo, es una tarea extremadamente difícil debido a varios factores, como la complejidad del software, la protección contra manipulación y la ofusión de código. Primero, para entender la de compilación, hay que entender la compilación. La mayoría de programas se escriben en lenguajes como C, C++, Java o Byron. Estos lenguajes siguen una lógica humana, y de esta forma se puede editar el programa fácilmente. Sin embargo, el CPU solo entiende instrucciones binarias en un formato diferente. Entonces, para ejecutar los programas, estos deben ser compilados en código máquina si es un lenguaje que necesita compilación. Por ejemplo, C, C++ o ROST, o ByteCode, en lenguajes como Python que son interpretados. Durante este proceso, la información sobre las estructuras de datos, los nombres de variables y funciones, así como otros detalles del código fuente, se pierden o transforman en un formato difícil de interpretar. Esto sumado a que el código ensamblador final no suele estar separado, y suele incluir el código de bibliotecas externas que llegue a necesitar el programa. Así que, además de tener que interpretar qué hace el binario, tendríamos que saber diferenciar qué parte del código fuente es el programa en sí, y qué otras partes son bibliotecas, lo cual puede ser difícil ya que el ensamblador hace llamadas directas, así que en la base está todo mezclado. Como paréntesis, para poder ver el código ensamblador de un programa, es tan fácil como usar programas como objdomp o xxd, pero de nuevo, es un ensamblador bastante largo y escrito de una manera inhumana. Entonces, al analizar el binario resultante, solo se puede ver el ensamblador o bytecode, lo que dificulta significativamente la reconstrucción del código original. Y aunque existen herramientas que actúan como desensambladores o decompiladores, estos solo pueden proporcionar una versión aproximada y a menudo incompleta del código fuente original, ya que están pensadas para códigos más simples y generales. Además, muchos desarrolladores implementan técnicas de ofuscación de código para dificultar la ingeniería inversa. La ofuscación de código consiste en transformar el programa de tal manera que su funcionalidad permanezca intacta, pero su legibilidad y comprensión sean extremadamente difíciles de leer. Algunas técnicas incluyen renombrado de variables y funciones con nombres en significado, inserción de código muerto o instrucciones irrelevantes, uso de estructuras de control complejas o innecesarias, y cifrado de partes del código que todos se inscriptan en tiempo de ejecución. Estas técnicas hacen que los desensambladores y decompiladores generen código confuso e ilegible, aumentando la dificultad de su análisis. Aunque para algunas cosas, como el cifrado que se desencruta en tiempo de ejecución, puedas pensar que depurando un poco el programa puedas conseguir algo, muchos programas incluyen mecanismos de protección contra depuradores y herramientas de análisis dinámico, como detectores de depuradores o verificaciones de integridad del código de memoria. Estas protecciones dificultan la inspección del comportamiento del programa en tiempo de ejecución y pueden hacer que el software deje de funcionar si detecta que está siendo analizado. Algunas técnicas de protección incluyen detectar la presencia de herramientas de depuración como GDB u GOLI DBG, utilizar verificadores de integridad de memoria para evitar modificaciones en el código e incluir ejecución de código en entornos aislados para impedir su análisis en máquinas reales. Pero fuera de problemas anteriores, los programas modernos suelen ser extremadamente complejos y constan de miles o millones de líneas de código, especialmente los programas que cualquiera querría analizar, como los programas de Adobe, Microsoft o en general cualquier videojuego. Entonces, analizar programas de gran escala sin documentación ni acceso al código fuente requiere un esfuerzo y conocimiento considerable y puede ser inviable en muchos casos. Además, muchos programas dependen de bibliotecas externas y APIs del sistema operativo, lo que agrega otra capa de dificultad. Determinar cómo interactúa un programa binario con estas dependencias requiere un conocimiento profundo de la plataforma en la que se ejecuta. Finalmente, en muchos países la ingeniería inversa está restringida por leyes de derechos de autor y acuerdos de licencia de software. Empresas como Microsoft y Apple incluyen cláusulas en sus términos de servicio que prohíben expresamente la ingeniería inversa en su software. Así que, las restricciones legales pueden hacer que los investigadores y analistas de seguridad se enfrenten problemas legales si intentan analizar y exponer ciertos programas sin permiso explícito, haciendo que todo el esfuerzo de decompilar y analizar un programa sea en vano. Y aunque hay excepciones para la investigación de seguridad y la interoperabilidad, la amenaza de acciones legales es un obstáculo importante. La ingeniería inversa de programas es una tarea extremadamente difícil debido a la compilación y transformación y transformación del código, las técnicas de enfocación, las protecciones contra depuración, la complejidad del software y las restricciones legales. A pesar de estos desafíos, sigue siendo una herramienta valiosa en la seguridad informática y el análisis de malware. Sin embargo, los desarrolladores continúan mejorando las medidas de protección, lo que hace que la ingeniería inversa sea una disciplina en constante evolución ni desafío. ¿Y ustedes han intentado hacerle ingeniería inversa a un programa? ¿Qué opinan acerca de la ingeniería inversa? Déjenme su opinión en los comentarios. Eso fue todo. Adiós. ¡Gracias!